¿Por qué soy así? Así como, cariño. Si Dios nos ha hecho perfectos, somos perfectos. Es una niña hermosa, guapísima y de vacaciones. Este hijo, ¿eres médico? Yo no, y ellas. ¿Cómo son estas lindas, por favor? Son preciosos. Son horribles. Quería verte de aquí. Yo arriba, en las colmenas, lo veo bien. Me basta cuando te sientes amar con él. Y si no, siempre puedes hacer como tu madre. Mira para tu lado. Enigo, ¿tú crees que cuando estaba la tripa de amargo salió mal? ¿Qué preguntas son esas? Todo sale bien. Ay, caguá. Que ese niño está muy confundido. No estar confundido, ama, que tiene ocho años. Todas habláis y es muy fácil opinar, pero la que tiene tres hijos soy yo. Suelta a un mamá, y esta tormilla y batera. La un mamá no hay de su vez, pues de qué es. Ser de su. Ser de su. Y si el ta su nea. Gracias por ver el video